Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiga Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que florecidas ríos, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy al mando formando escándalos, cierto Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiga Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños La diferencia es que lo de ellos rentaba y lo mío yo soy el dueño Sofídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada Ay, mi madre, aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy al mando formando escándalos, cierto Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Boom, 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 trae tu amiguita Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Noche, día, ella quiere su medicina Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo